Dejaron la casa, poniendo en riesgo no solo su continuidad en el juego, sino también su integridad física. Gran hermano decide la inmediata expulsión de Marian y Dante. Lo único que les pido es que yo voy a salir, ustedes se quedan un minuto, no salgan con la valija y no se van a despedir de nada, se van directamente.